Bueno, ya estamos de regreso. ¿Qué ha provocado el Bárbara Lix, como lo bautizó Anabella Peset, la periodista y bloguera del Excelsior, al retomar algunas de las notas de Zona Franca, pues después de dos semanas prácticamente ya, como están viendo las cosas? Pues yo creo que ha reflejado una imagen de Bárbara Dottello que quizá en lo local era hasta cierto punto conocido, pero esto ya trascendió a nivel nacional, que creo que es donde están teniendo las principales implicaciones en estos momentos. ¿Por qué? Por el cargo que ostenta, ¿no? Como vicepresidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados. Creo que es un cargo nada desdeñable como para tener o para dárselo a una mujer que ha demostrado una forma de gobernar no tan... ¿Ortodoxa o...? Poco ortodoxa y con ciertos tintes autoritarios. Y entonces sí creo que no embona con este perfil, ¿no? La vicepresidenta del Congreso, o un vicepresidente, muchas veces dirige la sesión. Porque el presidente tiene que asistir a actos protocolarios como representante del Congreso. Entonces, cada evento con el presidente, no sé, hasta la diplomacia, etcétera, el presidente sale y los vicepresidentes tienen que dirigir. Entonces, Bárbara muchas veces va a dirigir. Ya le pasó. ¿Y a representar al Congreso? Al Congreso, entonces sí, sí es como una cierta vulnerabilidad. Y bueno, creo que más se va a producir ahora que ella decidió desatar una cacería de brujas, apoyada en sus influencias y en su buena relación con la procuradora o con quien se le haya conseguido la cita con la procuradora Arely Gómez, para convocar a quienes se identifica como sus enemigos políticos en un acto muy intimidatorio a comparecer como testigos en la Ciudad de México, que ya ahora van Aurelio Martínez y Alejandro Aries. Es importante, perdón, esto que mencionas, y concuerdo mucho con lo que decía Dorco Pons hace unos momentos en su participación, dirige esta cacidad de brujas a sus detractores. ¿Cómo que no le importa quién se la hizo, sino quién se la pague? Exactamente, quién se la pague. Como si fuera finalmente un mecanismo de presión hacia ellos, independientemente si son o no culpables de este espionaje telefónico. Es un delito, sí es un delito, y está bien que se persiga, que se atienda, pero yo no he observado a Bárbara Botello explicar el contenido, que finalmente es lo que ha permeado en la opinión pública. Lo que ha vulnerado su estatura política es eso, el contenido de las grabaciones. Me llama la atención cómo varios políticos han aceptado este tipo de prácticas como algo en lo que están irremediablemente expuestos como personajes públicos, como personajes de la vida pública. López Antillana, el mismo Miguel Ángel Chico, que incluso pidió disculpas por lo que se escuchó en la grabación, sosteniendo su postura de origen. Algo que me parece de destacar. Ella no, ella se va a atacar. Y mantiene dos discursos, mantiene un discurso en público y otro discurso en privado. Bueno, incluso a veces mantiene en privado dos discursos también, ¿no? Definitivamente ese es el segundo punto que yo quería mencionar. Tener la vicepresidencia de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, que se supone debe ser un experto en la interlocución, no solamente con sus propios correligionarios, sino con las otras fracciones dentro de la Cámara. En estas conversaciones se revela una bárbara botello que así como a una persona le dice una cosa, puede ir con otra persona y hablar mal de esa persona. Se puede manejar varios discursos al mismo tiempo, todo para dirigir hacia ciertos intereses muy particulares, pero sí sin medir y sin importar si la persona de la que habla mal es priista o no es priista. Ella tiene sus intereses y así se va moviendo sin importar tanto como la institucionalidad que tanto presumen los priistas. O la coherencia o un discurso definido o una línea política. Yo dije en privado y en público, quizás me expresé mal, porque no es propiamente privado, no es la vida privada, porque está haciendo política. A lo hora de hablar con un delegado del PRI para pedirle, oye, no vayan a votar por el préstamo de Marquez, Jorge Videgaray es un panista encubierto en el PRI, etc. Está haciendo política, no está hablando de cosas personales. Está ahorita tratando de orientar una decisión. Pero eso nunca lo planteó en un debate por encima de la mesa, diciendo al gobernador por qué no era conveniente solicitar un préstamo. Y sobre todo manejando argumentos, en el caso de la nota que publicamos hoy, el decir, es que Miguel Marquez no me aprobó, entonces tenemos que vengarnos. O sea, no es una política en busca del interés común, es una política de revanchista, de venganza. De ir contra ciertos personajes y ya los demás, la ciudadanía, los votantes, pues al final parece que no los toma mucho en cuenta. El mensaje de fondo. Yo repetiría mucho el ejemplo de Miguel Ángel Chico Herrera, porque cuando se le pide su opinión acerca de esto, porque lo cito a él porque finalmente tan agraviada es ella como los que participan en la conversación. O sea, también ellos son agraviados con el espinaje telefónico. Entonces, no es la misma postura que han tomado los demás a la que ha tomado ella. Miguel Ángel Chico lo que hace es reafirmar lo que dice en la llamada telefónica y confirma. No es la manera en la que debí haberme dirigido. Y le pido una disculpa a Santiago García si lo ofendí con mis dichos. Pero sí quiero que renuncies. Pero sí quiero que renuncies. No es mi postura política. Se muestra de una sola pieza, perdón, en lo público y en lo privado de la llamada. Lo privado de la llamada telefónica como tal. Y finalmente él expresa y se considera a sí mismo un político, es senador, eso es importante, que está finalmente expuesto. Y entonces él mantiene una sola postura. Bárbara Botello no. Bárbara Botello trata de utilizar este mecanismo de la denuncia penal. Me parece que así es, porque es lo que ha repetido en sus comparecencias públicas ante algunos medios de comunicación. No ante todos. No ante todos. Y eso es de señalar. O sea, no es la misma postura. Una cosa que queda en evidencia más allá de todo esto es el estado deplorable de la política al interior del PRI. O sea, los enconos, el personalismo, los conflictos, la incapacidad para establecer un piso común para debatir ideas o para debatir propuestas o para debatir hasta los mismos intereses, sino todo es así como que me caes mal y te apuñalo por la espalda. O sea, está en un muy bajo nivel en este momento de la historia política de Guanajuato lo que está pasando en el PRI en materia de cómo dirimir las diferencias. O sea, yo creo que si no procesan eso, si no logran de alguna manera articular ellos mismos darse cuenta de lo que está pasando y empezar a elevar un poco el nivel, yo creo que el PRI guanajuatense va a una extinción terrible. Bueno, cuando Bárbara Botello dice en una de las grabaciones con Martín Ortiz necesitamos que venga alguien, un gobernador, una exgobernadora que nos ponga a orden y todo, es un reconocimiento patético. No es la primera que lo dice, lo han dicho varios, de una incapacidad para hacer política en Guanajuato. También cuando dice que nos digan de México ya que, porque si nos van a apoyar, sino para retirarnos ya de esto, un poco desesperada, o sea, porque ve que el PAN abusó y el Márquez metió programas sociales, etcétera, y el PRI está desarmado. Bueno, ni siquiera tuvo la posibilidad de combatirlo. Yo no recuerdo, por ejemplo, una solidaridad del PRI con el Verde cuando irrumpió la Procuraduría en su bodega. Entonces, ni siquiera con sus aliados, además de los que son de los primeros de los que hablan muy mal. Entonces, saco esa lectura política más allá de chismes y más allá de personalidades. El PRI de Guanajuato ha sumido en… hemos dicho esto otras veces. Está en crisis, está en lo peor. Bueno, está en lo peor de lo peor. La degradación no ha terminado de descender, ¿no? Todavía no sé a qué vaya a llegar esto, pero está en niveles deplorables, ¿no? Y es la segunda fuerza política de Guanajuato, ¿no? Exactamente. Sí, bueno. Hay que precisar eso. El hecho de que Bárbara Botello esté en la vicepresidencia de la Cámara de Diputados obedece a sus litigios, a sus gestiones personales. El hecho de que Yulma Rocha haya subido también a dar el discurso para respaldar al presidente de la República es una cuestión que finalmente obedece a ella en lo personal. No es el PRIismo guanajuatense el que está en este momento siendo parte, digamos, de la estructura PRIista nacional que respalda el proyecto nacional. No, el PRIismo guanajuatense está muy lejos de llegar a eso. Esto obedece a papeles muy personales que han realizado estos políticos, en este caso estas políticas guanajuatenses, en lo personal, en lo particular, no a una dinámica. Lo mismo el caso de Francisco Arroyo en su momento, que ahora ya prácticamente se está retirando de la vida legislativa. Pero es por eso, obedece a eso, a gestiones muy personales, no a una estructura firme, completa, que obedezca a todos sus sectores, todos los sectores que hay dentro del PRI, en Guanajuato no hay. Guanajuato sigue estando, huérfano de una cabeza, que los concatene a todos. Sí, el problema es que el PRI, ahorita los cuatro liderazos que manejan el PRI, Chico Herrera, Bárbara, Gerardo Sánchez... Que medio maneja. Y Francisco Arroyo, bueno, que se reparten el PRI, la isla que es, o el archipiélago que es ahorita el PRI, son los mismos que hemos hablado desde hace 15 años, 15, 10 años, y no hay una... No hay jóvenes, no hay una formación de cuadros. En esa época estaba Juan Ignacio Torres Landa, que era un factor aparte. Pero no hay visos de que pueda cambiar esta situación. Digo, siguen siendo los mismos casicazgos, las mismas rencillas que son incapaces los cuatro de afrontar, de dialogar, de sentarse a negociar, creo que con este panorama del PRI no... Yo no le veo alguna esperanza de salir de este... De ser competitivo en 2018. Pero eso está interesante porque sí abre la perspectiva ante también el hartazgo evidente que hay con el PAN y los abusos del PAN. Y el hecho de que el PAN se vea afectado por no tener una oposición. Dijo la vieja frase de que lo que resiste apoya, que resulta vigente. El PAN se descompone mucho en la medida que no tiene que cuidarse de nadie. Creo que abre la cancha para experimentos interesantes en Guanajuato. Digo, no hablo del candidato independiente o no, quién sabe, todavía no se ve, pero el espacio está para que alguna alternativa creativa, imaginativa, que aún no vemos. Sí vemos mucha efervescencia de grupos sociales en varias partes del Estado, pero aún no vemos una estructuración en ese sentido, aunque son cosas que de repente pasan en unos pocos meses. Pero hay un vacío, un vacío que amerita ser llenado y no lo van a llenar los partidos políticos. No lo van a llenar porque, en buena medida, los excesos de acción nacional, el PAN-Gobierno, son en virtud, digamos, en un 65, 70%, diría yo, de una oposición casi endeble, o totalmente endeble. Inexistente. Inexistente, así es. Muy bien. Lo dejamos aquí para venir a prepararnos para la llegada del huracán Patricia, que creo que va a llevar bastante nada más, pero sí, tenga precauciones, sobre todo, cauces de ríos en lugares cercanos a presas, pueden caer volúmenes importantes de agua por las bandas nubosas que acompañan al huracán. Y el tema es que las presas están llenas, entonces, sí, es una situación delicada. Vamos a estar pendientes aquí en Zona Franca, mañana, el domingo, subiendo información, lo más oportunamente que se pueda, sobre lo que diga la propia autoridad y las autoridades y los responsables de protección civil, y bueno, atentos a lo que ocurra. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Javier Fernando. Buenas tardes, soy Arnaldo Cuellar. Nos vemos el lunes en punto de las 13 horas.